Hola a todos, los saludo desde Ciudad Bolívar. Hoy vamos a estar con una fundación que se llama Nujessi Venture. Vamos a estar con todos los niños de Ciudad Bolívar que les tenemos preparadas varias actividades, varias sorpresas. Se han unido varios amigos para poder tener hoy un evento muy especial para todos ellos. Y vamos a aprovechar para ser una de las figuras de plastilina que hemos hecho en los videos anteriores. Así que no sabemos qué tanto vamos a poder grabar porque tenemos que estar con todas las normas de bioseguridad, tapabocas, que incluso lo tengo acá y me lo quité para poder grabar este momento. Y bueno, esperamos que podamos sacar como las mejores imágenes, pero sobre todo lo más importante es ver esta bonita labor que están haciendo otras personas por todos los niños de esta zona. Y bueno, nos invitaron como Solerar a poder dar el taller de plastilina y esperamos pasar un día genial con todos ellos. Yo soy David Soler y esto es Solerar. La casa que ven al fondo es la fundación de acá de Ciudad Bolívar. UGESI 21 y nos han prestado también el salón comunal que ven aquí al fondo. Ya incluso vemos algunos niños que están haciendo la fila. ¡Suscríbete! 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 verdad no tenía como pensado hacer parte de nada de eso, pues comenzaron a hacer unas reuniones en mi casa donde comenzaron a llegar muchas personas como a mirar como hacían parte de la Junta de Acción Comunal y pues ninguno se decidía y en un par de recochas pues surgió mi nombre y ahí fue donde salió todo esto porque a los días comenzó la gente que usted se va a meter, que no sé qué y pues la verdad yo les decía no, a mí no me gusta eso y al igual pues yo no tengo pensado, pero pues de tanto que comenzó el tema a surgir al último llegaron unos amigos, que si nos íbamos a meter, que para ser parte del proceso y nada pues lo hicimos, nos metimos, quedé como presidente de la Junta de Acción Comunal y comencé a trabajar aquí por el territorio, la verdad fue como un reto porque pues nadie creía en mí la verdad, todo el mundo me discriminaba por estar en silla de ruedas, entonces más de apoyar pues fue como un reto de mostrarle a las personas de que si se pueden hacer las cosas, de que estar en silla de ruedas no es una limitación, sino es mostrarle a la gente que la discapacidad no es física sino mental, entonces pues nada, nos fue bien, le hicimos parte del proceso que trajo el colegio, el parque, también trajimos la pavimentada, también bien trajimos aquí el comedor, entonces pues la verdad nos fue bien y no queríamos como dejar el proceso ahí como votado y pues decidimos constituir la fundación que se llama Nujesi 21, y comenzar a trabajar con los jóvenes, porque en la Junta de Acción Comunal pues nosotros vivimos un proceso bien interesante con los jóvenes y fue como en el año 2004, hubieron masacres de jóvenes aquí por parte de grupos armados y pues nosotros en la Junta nos tocó ese proceso y cuando ya digamos a terminar no queríamos como dejar el proceso con los jóvenes votado, entonces decidimos constituir la fundación para seguir defendiendo el derecho a la vida y la libertad de los jóvenes, fuimos a una entidad que se llama VEPAP, allá nos ayudaron a constituir la fundación, en el cual pues la llamamos Nujesi 21, que es como la sigla de nueva generación siglo 21, y de ahí decidimos seguir trabajando con los jóvenes, trabajar pues en diferentes áreas, nosotros trabajamos con ellos lo que es deporte, cultura, educación y emprendimiento, en el cual pues parte de nuestro actuar es lograr que los jóvenes se empoderen, lograr que los jóvenes y la comunidad tenga sentido de pertenencia y que ellos sean agentes de agentes de cambio, de agentes sociales dentro del territorio. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy pudimos estar compartiendo un maravilloso tiempo con todos los niños de Ciudad Bolívar y aunque solo ayudamos con el taller de plastilina, pudimos ver que varios amigos se unieron con un gran corazón para darles una sorpresa a todos estos chicos en el Día del Niño y y ver esto nos enseña que no necesitamos mucho para poder ayudar a otros y para compartir con otros. Ver también el trabajo que está haciendo la Fundación Nujesi 21, que lleva más de 12 años trabajando por todos los niños y jóvenes de Ciudad Bolívar y que con gran esfuerzo compraron ese lote y esa casa donde ahora es la Fundación, nos lleva a poder apoyar y ayudar más. Entonces, los que estén viendo este video y pues las pocas o muchas imágenes que alcanzamos a grabar, de pronto para las empresas o personas que quieran ayudar, vamos a estar dejando los contactos de la Fundación para que ustedes los contacten con ellos directamente y si quieren apoyar, pues lo puedan hacer, incluso no necesariamente solo con dinero, sino que algunos están necesitando talleristas, están necesitando talleristas en teatro, en danzas y en muchas otras áreas porque así como nos lo decía Andretti, estamos trabajando por robarle esas almas a la calle. Son niños y jóvenes que se están criando en la calle y que necesitan realmente de cultura y creemos que a través del arte, el arte puede ser una gran herramienta para una transformación social. Yo soy David Soler y esto es SolerArts.